Y bueno chicos, ahora seguimos con el episodio 6, la segunda parte de esta reacción Así que sin nada más que decir, porque yo ya quiero comenzar Comencemos con el video ¡Ay genial! Me voy a poner la escena otra vez O sea que ya están juntos oficialmente, ¿verdad? 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 ¿Por qué ese hombre es tan agresivo? Y encima es médico Sí, te mintió ¿Para qué reacciones? ¿Será que estos dos no se van a llevar bien? ¿Será que estos dos no se van a llevar bien? ¡Ouch! Salió por la soltería ¡Ay! ¿Cómo es que? ¿Cómo llegamos a esto ya? ¡Oh my God! O sea, acaban de hacerse pareja y ya me están restregando su amor en la cara Pues para esto vivo ¡Ay! 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 ¡Qué sonrisa! Miren así, nada más que felices están Pues yo lo sigo Pues yo también estaría así wey ¿Cuándo pasó esto? ¿Qué sonrisa? ¿Qué? ¿Por qué estamos deduciendo tan rápidamente? Quizás solo son amigos Amigos solamente amigos ¡Aaah! 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 ¿Por qué? ¿Por qué estamos deduciendo tan rápidamente? Bueno, vamos a ir con algo, vamos a ir a alguien No, vamos a ir a alguien Bien Entonces él si fue, pero Kauşide lo votó ¿Qué hizo? Yo diría que esta con muchas mujeres se la ponen La cara de inocente que pone ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Puedo hacer esa canción? La historia de la película, que se hace tan grande. ¿Lo haces la canción? ¿No se puede hacer? ¿No? 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 Tremenda sonrisa que se trae desde que está juntas. No se trata de una mujer muy bien. Podemos ver. ¿Y si uno va a la 2 de la? De una manera muy bien. ¿No? 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 Y ya sube, y yo lo llamo Creo que él sabe perfectamente como es Y por eso me gusta Eso fue en japonés, amo cuando fue en japonés ¿No? ¿No? ¿No no? ¿No? 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 ¿Qué es lo que pasa con ella? No le agradezco, no le dismin sharpamente la mujer. ¿Cómo se llama? ¿No es así? ¿Me estáis tan nervioso? Cuando los dices antes... ¿Cómo se llama? ¿No? Yo decía por qué la voz de la chica cambió. Era que estaban enfocando más en la voz de las chicas. Vamos aась al día, en todos los días. Y que hemos tenido el día de la televisión. Se le ocurrió algo ¿Cómo pasaron la hora de hacer un par de chicles tan rápido? ¿Cómo pasaron la hora de hacer un par de chicles tan rápido? ¿Cómo pasaron la hora de hacer un par de chicles tan rápido? ¿Cómo pasaron la hora de hacer un par de chicles tan rápido? ¿Cómo pasaron la hora de hacer un par de chicles tan rápido? ¿Cómo pasaron la hora de hacer un par de chicles tan rápido? ¿Cómo pasaron? ¿Qué pasa? Yo tengo que ser tratado de ver tu libro ¿Dónde está? Si te gusta la gente, tú no puedes sentir Así que él está nervioso Pero qué cambio señores, qué cambio en esa actitud Ahora el paso va a ser al que más le gustan este tipo de detalles y cositas románticas Me encanta eso bebé No, 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 no Me encanta su química, siento que ese momento fue tan natural Incluso podría decir que fue un momento Sam Yu Me encanta su sonrisa, o sea, amo a vernos felices cuando están juntos Esperen, ¿qué? Es que me pierdo en su sonrisa, perdón Me muero ¿Por qué parecen de estatua? ¿Por qué, señor? ¿Por qué? ¿No podían llegar unos minutitos más tarde? ¿La señora vio eso? ¿Por qué? ¿Por qué? Es que miren la cara de Oshide, es como que aquí normal leyendo un libro parado ¿Por qué? El pobre Suye está asustada ¿Mamá? ¿Hola? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Oshide 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 Ay, ¿no les digo que me encanta cuando ambos sonríen? Pues muy mal día para estar productiva, señora No, mi amor ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo podría darte? ¿Cómo va a ser con el círculo? ¿Cómo va a ser con el círculo? ¿Cómo va a ser con el círculo? Gracias, señora ¿Qué es la señora? ¿Cómo va a ser con la círculo? La círculo está de nuestro lado ¿Cómo va a ser? Es más, creo que ella es la que está buscando que pase algo entre ellos ¿Qué es la señora? ¿Qué es la señora? ¿Qué es la señora? ¿Qué es la señora? ¿Cómo va a ser con el círculo? ¿Cómo va a ser con la círculo? ¿No? ¿Cómo va a ser el té? ¿Cómo va a ser con la círculo? Sí, yo estoy mal orderly… ¡ay, por favor! Gracias, Ayi. Gracias, Ayi. Ayi, ¿qué es lo que me ha hecho? Gracias. No hay礼貌, ¿no? Ay, mamá. ¿Quién es la primera vez en mi casa? ¿Quién es tu hija? No hay problema. ¿Puedo decir que la hija está muy hermosa? ¿Puedo decir que la hija? Sí. ¿Puedo decir que la hija está muy hermosa? Sí. ¿Puedo decir que la hija está muy hermosa? Sí, sí. ¿Puedo decir que la hija está muy hermosa? Ay, me encanta su cumplicidad. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Puedo decir que la hija está muy hermosa? ¿Qué tal? ¡Hala! ¡Guy bien! Todos merecen una suegra así. Solo es por eso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué tal? ¡Qué bonita familia! ¿Puedo decir que la hija está muy hermosa? ¿No? ¿Puedo decir que la hija está muy hermosa? ¿Es en serio? No sé. ¡Ah, es tan malo! ¿Cómo que por qué? ¿Por qué tienen que quedar limpios? ¿Puedo decir que la hija está muy hermosa? ¿Nos vemos? ¿No nos vemos? ¿Qué tal? ¿Estás muy hermosa? ¿Por qué? ¿Qué tal? ¿Estás muy hermosa? ¿Estás muy hermosa? ¿Estás muy hermosa? Nada en su casa, pero bueno, lo está intentando, es lo que cuenta Un poquito, nada más ¿Por qué? Ah, claro, él es hijo de padres con dinero, si no me equivoco Lo digo por el carro que lo trajo la otra vez a la universidad Entonces supongo que él nunca ha hecho nada solo y siempre ha habido alguien que lo haga por él Ya voy entendiendo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Estaba todo ahí sentada, como un niño o un niño ¿Ponso un poco? ¿Será que también le sirve? No, no tienes que hacer eso, ya no tienes que hacer todo el país ¿Por qué me está preparando? No, no es realmente bien ¡Aunos para ellos! Es un niño. Ya no existió. ¿Por qué me parece que yo no soy? Esa que a la escuela, ¿verdad? ¿Por qué en la escuela? ¿Por qué en la escuela? ¿Por qué en la escuela? En la escuela, muchas veces, ¿verdad? ¿Por qué en la escuela? ¡Vaya te voy a ir! ¿Verdad? 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 ¡Verdad! 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 ¿Cómo te preocupes? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo mejor que te gusta? Si, mira el personaje, te piensas... ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? Gracias, Ayi. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? En serio, todos merecemos una suegra así La manito en su cintura Lo siento, estaba viendo la manito de Shinji en la cintura de Kabashidea ¿Qué es lo que te digo? ¿Como no hay un mes? ¿Puedo decir que 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 no hay un mes? ¿Entró en preocupación o me parece? 이번 una de sus cosas Aún no olvido que ese esqueleto se movió solo Sigue siendo perturbada ¿Qué cosa no le ha dicho? ¿En verdad? Ha habido un cambio monumental en su actitud antes y después de que salieran Va a escuchar algo que no debería escuchar, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Eso No, pero no ¿No se puede ir, amor? No, no es un comentario muy oportuno de reparte en ese momento Elis 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 Ah solo por unos días Elis 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 Especifica Cuantos Si son doce meses, es un año, ya no son meses Ay, me encanta Ay, me encanta ¿Te gusta mi casa? Mi mamá, me gustaría que te haya gustado ¿Qué es eso? No hay senso tan... Él es el papá de Yuji, ¿verdad? Tiene un aura que no me gusta, I don't know. Se ve que es alguien muy frío, no sé. Obviamente, en la típica imagen de un hombre de negocios. ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me gusta? No, probablemente él va a estar en contra. Aquí está muy bien. ¿Qué es lo que me gusta? En la típica imagen de un hombre de negocios. ¿Cómo ves? ¿Qué es lo que me gusta? 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 Si te lo envió, te lo envió. ¿Por qué? ¡Me lo envió! Perdón, justo se acabó la batería. ¿Qué es eso? ¿Por qué? ¿Por qué? No me voy a visitar. ¿Por qué? Quiero ser parte de tu futuro y tu presente. ¿Por qué? ¿Vale? 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 Manoseándose y toda la cosa No sé si yo se los dije pero amo cuando ponen la manito en el cuello No sé, se ve tan bien Tan sexy a la vez ¡Oh my god! ¡Suscríbete al canal, déjame la presentación! ¡Es 있다 que la fundación en la visura del vídeo es la nueva ¡En la visura de la visura del vídeo es la buena de la visura! ¡Escénsía de eso! ¡Escénsía de eso! ¡Suscríbete al canal, déjame la visura! ¡Escénsía de eso! ¡Escénsía de eso! ¡Escénsía de eso! ¡Escénsía de eso! ¡Campo! Adiós, ¿Vale? ¡Aguesta, que mucha cosa necesaria与 me dar cuenta! Vamos a ir a ser un poco. ¿Alguien, si está preparándote conmigo? ¡Eh! ¡Ya se van! ¿All right? ¿Cómo se hace? Este es... ¡Ay! Este es el último episodio Porque el séptimo es uno especial, ¿verdad? Entonces el último oficialmente es este No sé por qué mi cabeza está... A pesar de que ya me habían dicho En mi cabeza estaba que eran siete episodios Este es el último ¡Estoy bien, ¿no? ¡Tú! ¡Hola! ¡Ay! Es小 Ý, es más貼cioso ¡Eh! ¿No te vas a aprender? ¡Oh, right! ¡Tú! ¡Ya es cierto! ¡Tú! ¡Ex he le Хотés! ¡Ahora, vamos a salir! Primero, yo le hoping para ti ¿Para qué? ¿Alrá me empiezas o no ¡No te amo, ¿por qué vi amabas不知道 ¿Por qué me apañan tanto, aún más le pare? Claro que es una cosa creador ¡Byla Argentina! Bueno, son unos meses Bye bye Justo cuando estaban en el mejor momento de la relación Chiaran, yo te amo usar una e-mail Pero también me gusta una página de tu ¿Vale? 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 Vale? En la lengua de la lengua es más grande. No es tan sencillo. ¿Qué es lo que escribió en francés? Oh my god. Y a un email que me llama Apertide. Y el email es Me encanta. ¡Wow! ¡Qué chau! ¡Ni! ¡Qué chau! ¿De qué sabía? ¡Ni! Hasta usa su inteligencia para ser romántico. Estos chicos están en otro nivel. ¡Wow! ¡Ni! ¡Wen Kín es tan tan bien! ¡Campo está suelido! ¡Muchas de mi alrededor, es nuestro papel, muy bien! ¡Ah! ¡Muchas de mi alrededor! ¡Hey, me llen! ¡¿Qué me llen? ¡Vaya si se las también, a las más, a todos los cabros! ¡Oh, no! ¡¿Sabes que estaba bien!? ¡Yo me llen! ¡Yo te a mí me llen! ¡Y me llen! ¡Ay o you liked la vez! No, no, no puedo creer que cambie así Wait, ¿qué era eso? Ese dibujo, el primero dibujo era de Es una chica, ¿verdad? ¿Y qué fue con ese dibujo? O sea, la foto que es atrás El post-it Son como videos caseros Por un momento pensé que eran detrás de cámaras Yo no sé por qué sigo esperando a que se vuelva a mover solo Eso fue Sam Yu A mí no me engañan Yo no puedo creer que haya terminado Ay, esa imagen, güey No, es que yo la imprimo y la pongo en un cuadro No puedo creer que haya quedado así No me imagino de cómo habrán quedado ustedes O sea, cuando ustedes lo vieron en emisión Menos mal, yo sí sé que va a haber un episodio especial Y una segunda temporada Cinco años, ¿qué? ¿Cómo? Sí Cinco años después Perdón chicos, se volvió a apagar la cámara No sé qué tiene mi celular Pero bueno Se supone que en cinco años Ya regresó Sí, de verdad Quiero aclarar que no había hecho el cálculo correspondiente Cuando en el comienzo se dijo que habían pasado separados 76.692 horas Que por cierto, ¿quién te da el tiempo en horas? Tenía que ser Shuji, ¿verdad? Es el único que siempre dice las cosas a nivel NASA Pero bueno, el punto es que según Google Esa cantidad de horas implica ocho años Lo cual es un poco incoherente porque han pasado cinco años No sé cuál esté mal Lo cual quiere decir que todo el tiempo que han pasado han estado separados Yo pensé que el que hayan pasado cinco años no necesariamente implicaba que todo ese tiempo hayan estado separados Si me entienden Pensé que él había regresado en el tiempo que habían acordado Y no entiendo qué pasó Necesito respuestas ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tecnológica Huaxin ¿Están en la empresa de quién ahorita? Y ellos han armado su propio grupo Todos unos hombres empresarios Pero sigo sin entender qué pasa aquí La empresa es de quién ¿Side solo trabaja ahí o es? Quiero saber por qué Creo que Shuji dijo algo pero como que quitaron la voz Oh my god ¿Qué pudo haber pasado? Ni siquiera tengo teorías Es que le doy y le doy vueltas y no tengo ninguna teoría Porque esto es cinco años después Esto va mucho más allá que la situación del viaje y todo eso Entonces no creo que tenga nada que ver con eso ¿Verdad? Ay no sé chicos Ya una intrigada quedó Y bueno chicos hasta aquí la primera parte de esta historia Es una serie que definitivamente disfruté mucho Disfruté como no tienen idea la química que tienen los protagonistas Como ya les dije tan solo de verlos me dio curiosidad Por saber cómo es su relación en la vida real Porque se nota cuando hay una buena relación entre los actores ¿saben? No sé si esa relación va más allá de una simple amistad Pero de que hay una muy buena relación lo hay Y es algo que me encanta y me gusta ver en una serie Que las escenas no sean forzadas sino que se vea natural Ahora respecto a las actuaciones Todas las series taiwanesas que he visto no me han defraudado para nada Siempre han sido excelentes Bueno tampoco es que haya visto muchas Pero las tres que he visto que ya les mencioné Como ya les mencioné me encantó ver el cambio de actitud que tuvo Shuji Respecto a antes y después de que fueran novias Fue un cambio bastante drástico Pero ahora no entiendo qué pasó con ese adelanto de la segunda temporada Bueno pasaron cinco años también No muchas cosas cambian Las cosas no son como al inicio de una relación Pero eso va más allá O sea algo tuvo que haber pasado Chicos quiero mencionarles que creo que ya tengo una teoría Y es que todo esto tiene que ver con el padre de Shuji Porque ahora que lo pienso la escena de él quedó en suspenso Aparte de que todo el ambiente en este adelanto de la segunda temporada Es como un ambiente empresarial Y no sé lo relaciono con él Entonces pienso que él tuvo algo que ver Todo esto me dio una vibra tipo Voy sobre flowers Los que la han visto me entenderán Me recordó a cuando Jumpyó regresó todo cambiado Y pues la madre estaba de por medio Y yo creo que en este caso será el papá de Shuji Que también me dio unas muy malas vibras cuando lo vi Así que no sé Esa es la única teoría que tengo por ahora Por favor chicos saben que no me gustan los spoilers Así que no me vayan a spoilear nada Solo cosas generales Y si son personas que aún no han visto esta serie O la segunda temporada Tienen permitido hacer sus teorías a bajito Los quiero Ahora no estoy segura de cómo va a ser el especial Si es... Porque este es un adelanto de la segunda temporada Entonces supongo que el especial es algo que pasó Antes de esa segunda temporada Me dejó entender Y bueno chicos la serie me dejó con ganas de saber más Pero felizmente yo lo podré ver en tan solo una semana El ver esto mucho tiempo después tiene sus ventajas Así que bueno espero que hayan disfrutado esta miniserie tanto como yo No sé si hay algunos de ustedes que quizá recién están viendo esta serie igual que yo Déjenmelo saber en los comentarios Si soy la única atrasada que está viendo esto recién Y si es así cuéntenme en los comentarios Qué les pareció y por qué no lo habían visto antes Hay muchos de ustedes que me comentaron que vieron Lovely Rider gracias a este canal Así que quiero saber si también pasó esto con esta serie Y bueno los estaré leyendo en los comentarios Y bueno chicos esto ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado No olviden darle la manita arriba y suscribirse si les gustó el video Conmigo hasta la próxima Bye No olviden seguirme en Instagram